Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy MKCrosser y como siempre teniéndoles un nuevo video señores Este es otro gameplay de Assassin's Creed 3, y bueno vamos a ver como nos va, ya es un poco Oh mierda, este gameplay, perdón, este modo de juego esta super complicado, yo ni siquiera lo he terminado de entender como funciona Se llama asesinar, y bueno prácticamente aquí no te dicen nada y no te dan como que objetivo a quien ir a buscar Y nada, básicamente tu tienes que estar caminando así normal, y bueno si tienes una especie de señal como que te va diciendo por donde esta Ahí como que ese arito que se ve que se va formando, y conforme este mas cerca pues se va poniendo mas azul y se completa Pero pues, esta un poco cabrón porque vean, no se como ellos me identifican así de rápido Y me quedo en rojo o algo así como que alguien ya me esta echando el ojo, es un poco dificil, yo no entiendo bien Si, es todos contra todos, vale mierda Vamos a ver, vamos a ver Importa mucho Seré ese cabrón Mi blanco Ay que paso, que paso Ok Bueno es como que el chiste es irlo matando Sin que te vayan, ahora si que cachando no, o no se, sin que te vea otro wey Yo creo que lo tengo que señalar desde antes al, al que me vaya a enfrentar Que pedo ya estan saliendo Como me detectan wey Por favor, alguien que sepa que pedo aqui en Assassin's Creed Que me diga que pedo con este modo de juego porque lo jugue varias veces antes Como para medio ya saber que onda y no entrar tan frio a grabar Pero puta nunca la entendí Nunca la entendí y Osea según yo haces si no, solo caminar y Quien yo creo que es, le aprieto y lo mato y a la chingada, osea ya nada mas Pero no entiendo si bien como funciona el, el, el modo de juego Las flechitas igual desaparecen El marcador puta voy hasta abajo Osea prácticamente El ya me vio Sabe que estoy atrás de el No mames Esa mamada me caga wey Ahi esta, ahi esta la mamada Bueno señores pues como les habia comentado Una cosa que no me gusto de Assassin's Creed Es que Osea como que lo, lo pusieron asi que por niveles vayas desbloqueando pendejadas Entonces si te toca jugar contra un 40 y pelos No puta ese wey tiene humo, revolver y todo eso Entonces como que me quedo asi de wey Como que nada que ver no, yo apenas No paro de administrarse mis monedas Que en este modo de juego no sirven para nada Entonces se habría que como que ir buscando Y alli corrio uno ¿A donde chiquito? Luego nivel 15 Vean, nunca se le puede aturdir Porque oh my god Te matan Solo tuviste 100 puntos Bueno mira ha ganado 200 puntos al matar Yo tuve 100 puntos Mierda Bueno mínimo ya voy ascendiendo del lugar No puedo creer que un wey que va a nivel 1 Nos vaya ganando Órale Que riffa el chamaco Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya lo veo ahora Ay era este wey Vean no se como chingados le hacen wey Osea como saben que yo soy Yo con puro pinche trabajo Le apunte a otro cabrón que ni era No se si tienen alguna habilidad O se necesita cada una habilidad Yo acabo de aparecer asi que ya se dieron cuenta Ese ha de ser el niño Este wey ¿Por qué dicen que me he expuesto? Este pendejo igual Este modo de juego no me gusta No me gusta No porque no este bueno Sino porque no lo he entendido Necesito que alguien me explique que pedo Pues bueno señores Si les va gustando este gameplay Que es un poco raro No es para que vayan viendo los modos de juego Ya como que ya poco a poco voy a encontrar Mis modos de juego preferidos Pero si Vean eso ¿Cómo se da cuenta que soy yo? Verga Deben haber habilidades wey Las pendejadas amarillas Estas Ha de servir para algo Pero no las sé usar Un civil No mames wey Juraba que era un cabrón Verga wey Eh pues no señores Esta muy cabrón de jugar a esto La neta no 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 la he entendido Pero pues Si te va gustando Como me Como me estreso De no entenderle Pues recuerda dejar tu like ¿No? Como verga wey Neta que no sé que pedo No sé No sé cómo funciona esto Después de Haber grabado esto Me voy a meter O a ir a buscar Qué pedo Con este modo de juego Cómo funciona Porque si Lo que yo intenté entender No me funciona Veo que me ponen para localizar Pero pues que wey O sea lo localizo Y me sale esto blanco wey Pero ese wey no es nadie Es un pinche Civil o robot O como le quieran llamar Este pendejo No ahí si me apendejé yo Porque pues Ahora si que los civiles No atraviesan estas puertas Ay Bueno señores Ojalá les haya gustado Este gameplay Recuerda dejar tu like Si te gusto La voy a matar No mames Yo lo pongo primero Ya Definitivamente Hasta aquí se queda Este video Señores Lo siento Pero no lo entendí Si ya Me logran explicar Alguien por los comentarios O yo veo que onda Luego subiré ya otro gameplay De este Ya jugándolo bien Si no pues Simplemente soy muy malo Y bueno señores Recuerden que me pueden seguir En las redes sociales De Facebook y Twitter Que se las dejo En la descripción Y si no estás Suscrito al canal Pues suscríbete Para pasarla Chévere Siempre estamos subiendo videos Variados De varias cosillas Si señores Si como lo escuchan Variado De varias cosillas Bueno voy a perseguir A este cabrón Sin pedo si alguien Me va a matar Lo mato Me matan No mames Mátalo wey No La mierda wey Yo fui de Macrause Y nos vemos Hasta la próxima Pinche modo de juego Pendejo wey Neta